Tuvimos ayuda de toda la gente entre mercadería y alimento y bienes de ropa, calzado. Se portaron muy bien la gente. Muchísimas gracias a toda la gente. También quería agradecer a los que nos fueron a bailar, a tocar, a cantar. Muy buen espectáculo. Agradecer a Dios que es lo primero que siempre pongo en mi vida. No quiero olvidarme de nadie. Por eso no quiero nombrar a nadie. Pero muy agradecida a todos. Fue una experiencia linda para nosotros como grupo de Barberos Solidarios. Así que todas esas cosas ahora vamos a ocuparlas para poder llevar a toda esa gente que lo necesita. Porque como le comenté en las otras vueltas, que nosotros andamos tanto por barrio como distrito y vemos muchísima necesidad. Entonces, cada vez que nosotros vamos a un barrio o a un distrito, nos gustaría llevar esa colaboración que tenemos ahora. Muchísima gente y baile. Después estaré subiendo en las redes sociales. Hay un poquito de lo que pasó, lo que vivimos el día de ayer ahí en el Parque de la Ciudad. Pudieron vender sus cositas que llevaron. Hubo de todo para vender. Hubo de todo. Así que eso me dio mucha satisfacción saber que ellos pudieron vender sus cositas dulces y sus cosas de producción que habían llevado para vender ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!